Música 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 ¿Qué le dirías a las personas que quieren boxear y son jóvenes? Pues si tienes un corazón y quieres hacerlo, mucho trabajo y sacrificio, pero al final hay algo positivo, te ayuda con la vida, te ayuda con la confianza y como boxeador, te recomiendo. ¿Los boricuas en Estados Unidos? Los boricuas que me apoyan, los hombres siguen en el país de febrero, yo sigo aquí, acuérdame. ¿Qué música te gusta? De todo, mi salsa, mi bachata, mi merengue, mi marada, de todo. Ok macho, felicidades. Gracias.